¿Qué es el mercantilismo? Entonces, mercantilismo es un concepto que ustedes van a ver que es de debate, porque hay quienes entienden que es una palabra muy amplia, demasiado amplia para ponerlo en una historia de la economía, porque mercantilismo puede ser cualquier cosa, es un concepto muy amplio y que se da con una gran diversidad en cada periodo histórico y en cada región y en cada país, por lo cual, por ejemplo, Cameron cuestiona este concepto y lo pone en duda. No obstante, como es un concepto de uso común en las historias de la economía mundial, nosotros vamos a tratar de explicar aquellos componentes comunes que podemos decir, que tienen en común en el mercantilismo. Entonces, un componente común, si queremos elegir uno principal, el mercantilismo, podría ser, no exactamente un sinónimo, pero podríamos hablar de proteccionismo. Economías que se cierran y podríamos verlo como lo opuesto al librecambismo, tal vez. Hay distintos grados de proteccionismo. Y otra cuestión interesante para decir que el proteccionismo y el mercantilismo es un concepto actual, porque aún hoy está el debate, incluso en esta campaña electoral, está el debate si a la industria y a la agricultura hay que protegerla o hay que dejar el libre mercado, ¿no? El libre cambio. ¿Cierto? Están los librecambistas y están los proteccionistas. Y hoy en la campaña electoral ustedes podrán votar por uno u otro proyecto. Buscan proteger la industria con aranceles a la importación. No estoy diciendo ni que uno es bueno ni que otro es bueno, estoy diciendo lo que se discute hoy. Prendes la radio y están hablando de eso, de que hay, por ejemplo, los taxis aéreos no pueden funcionar porque no permiten el egreso de divisas, ¿no? Porque no se puede sacar dólar para afuera, eso es proteccionismo. No se pueden importar elementos, eso es proteccionismo. Las exportaciones tienen aranceles, si uno exporta se considera que es exitoso y rico, entonces está en la agricultura lo que se llama, ¿cómo se llama? Lo que inventó Los Tó, que provocó toda una rebelión del campo. Los impuestos a la exportación de la soja, ¿cómo es que le dicen? Las retenciones, muy bien, las retenciones. Las retenciones que había una escala, mayor precio de la soja, mayor era la retención. Bueno, las retenciones también es una manera de proteger, porque uno te deja exportar, pero te cobra un impuesto el Estado que lo va a redistribuir, va a redistribuir la riqueza. Bueno, por eso son políticas que protegen el mercado interno a nivel teórico, digo. Y la otra es el librecambismo, que dejamos en la CFR, ¿no? Por ejemplo, el otro día, en esa entrevista que dicen que es la que más se vio en la historia, que Milley dice que no va a tratar con Brasil, ni con China, ni con no sé quién, pero por otro lado va a dejar que cada uno, si quiere venderle a Brasil o a China, lo haga. ¿No es cierto? Pero de las políticas de Estado, no. No, pero la política librecambista es que un liberal no puede ponerse a decir no comerse con este o con aquel otro, si es que se dice liberal. Entonces, estas cuestiones son muy actuales, son actuales. Incluso, la palabra mercantilismo se empezó a usar en sentido despectivo, bueno, por el padre del liberalismo, que es Adam Smith, que consideró que en Inglaterra había controles que impedían la... El comercio, el comercio, el comercio, el comercio, el comercio... Bueno, yo no digo, no quiero ponerme a defender ni una posición ni la otra, sino que es la discusión que hay actual, ¿no? Bueno, entonces, armé estos cuadros que espero que les sirvan, porque yo los hago re largos para armar estos cuadraditos, pero bueno, para no caer en el lugar común de hacer un copy-paste, de poner cosas y ponerme a leer, como hacen las profesoras o profesores jóvenes que veo a veces, paso por ahí y digo, así que es fácil, me hago profesor yo, me pongo a leer algo y ya está. Bueno, por algo soy profesor, no me crea mucho, porque yo no me haría socio de un club donde yo mismo soy socio, de eso decía Groucho Marx. Bueno, ¿qué universidad me recomendás? Igual en la UAD no te recomiendo porque soy profesor yo. ¿Qué me voy a poner a decir? Vení, que soy yo, que soy bárbaro. Queda feo. Bueno, volvamos a lo nuestro. Mercantilismo. Bueno, una cosa común de las tantas diferencias que hay entre país y país es el centralismo, el considerar que hay un poder central por donde debe pasar la economía. Entonces esa es una característica. Y eso solo se puede dar cuando aparecen reyes, el reino, monarquías absolutas, porque si no... Claro, bueno, es una manera de que el poder central... Claro, las decisiones están en manos del rey, es el absolutismo. Muy difícil se podía dar en una Europa fragmentada en mil feudos porque no había un poder central, pero sí, acuérdense que en la Edad Media se daban aduanas secas entre señor feudal y señor feudal, pero no había un poder central recaudatorio. Y los peajes. Claro, y los peajes entre los puentes y demás. Pero el centralismo es una característica del mercantilismo que ahí mucho depende del absolutismo monárquico que se va a imponer. El absolutismo monárquico se impone en Francia, hablemos de Luis XIV, se va a imponer también en España, y en fin, implica que el rey decide, y hay políticas, políticas de la corona que va a tener sus asesores, sus ministros, como tuvo Luis XIV, uno de sus ministros fue Colbert, que por eso vamos a hablar de un ministro de Luis XIV, que es uno de los tantos. Y este absolutismo monárquico, según algunos economistas, también implica someter la economía a los caprichos del gobernante. Entonces, hay, por ejemplo, los austrias menores en España, la política caprichosa de los austrias hizo que la corona se endeude, a pesar de tener tanta entrada de América, de recursos, incluso de metal. Entonces, el hecho de que existe un absolutismo monárquico, está todo sometido a la arbitrariedad, a la opinión de una persona, acuérdense de la frase de Luis XIV, el Estado soy yo. Y ahí se hace la confrontación con Inglaterra, con la Revolución Gloriosa, que ahí aparece la fuerza del Parlamento, que en Inglaterra, a partir de 1688, va a tener mucha fuerza el Parlamento, no va a ser el poder absoluto. Y ahí se dice que empieza el, claro, y la Revolución Industrial, el inicio de la Revolución Industrial. Claro, claro, porque el Parlamento también está bien integrado por una nobleza que tenía algo de burguesa y de mercantil. Bueno, entonces, el absolutismo monárquico es una de las razones que va a generar el mercantilismo, porque las potencias monárquicas van a competir entre sí también. Entonces, cada una va a querer proteger su país, y ahí aparece esa cuestión que en economía se llama que lo que ganás vos es lo que pierdo yo. Entonces, siempre se va a buscar una ecuación que sume cero. Eso, después Adam Smith, cuando habla de la riqueza de las naciones, va a hablar que el intercambio genera riqueza. Claro. El comercio genera riqueza. No es que lo que gano yo perdés vos. No, es el excedente de lo que es el comercio. Claro, claro. Bueno, pero la otra vez, discutiendo sobre estas cuestiones, me decía... No, no, estábamos discutiendo con mi hermano por la venta de un departamento. Ah, si vos me vendés algo, lo que más ganás vos es lo que pierdo yo. Y digo, bueno, no sé, eso me acordaba del mercantilismo, me acordaba de ustedes. Entonces, porque si le vendo algo caro, él pierde y yo gano, y al revés. Bueno, eso sería mercantilismo. Pero en cambio, si usamos ese departamento, lo vendemos entre los dos para invertir en otra industria y generamos riqueza. No vender algo para ver... Bueno, este centralismo y absolutismo monárquico se va a expresar a través de una industria del lujo, que no es poca cosa. Porque en Francia van a aparecer las reales fábricas, por ejemplo, que no son fábricas mecanizadas, son artesanales. Pero la industria del lujo genera, en Francia, por ejemplo, la real fábrica de porcelana, la real fábrica de tapices, la real fábrica de cristales, ¿no? Es un antecedente de la industria. Este absolutismo monárquico que necesita productos de la industria del lujo. Porque además que la monarquía está rodeada de cortes, de cortesanos que cada vez crecen más, que, bueno, ya hemos visto que hay países que hay un alto porcentaje de población que tiene sangre noble. Entonces, Cameron mismo dice que este centralismo, este absolutismo monárquico, está sujeto a la arbitrariedad del rey, al endeudamiento, a los caprichos de la corona, a los caprichos de los cortesanos, de las cortesanas, que retiene el crecimiento del desarrollo económico en parte. Y que el absolutismo monárquico, que se da en Francia, se da en España, genera también políticas erráticas. Porque también hay una cuestión que no se va a dar en Inglaterra, donde empiezan a triunfar, como les digo, el parlamentarismo. Y empiezan a haber otra forma de, por ejemplo, la composición de los precios que se va a hacer por la decisión de miles de actores, de infinidad de actores, y no por alguien que decide poner precios máximos a algo, un rey o un monarca que decide la política de precios de un reino. ¿No? En Inglaterra va a empezar a aparecer un mercado que decida la generación de precios. Bueno, entonces por eso se habla del absolutismo monárquico como un factor de retención del desarrollo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.